Hay mucha gente sentada en la estación dejando tantos trenes escapar Pero la suerte no viene así sin más Espera que la vayas a buscar Todo es posible si te atreves a soñar Si es la paz de tu zona de comodidad Un horizonte y un camino por andar Un sueño que algún día será realidad Tú quieres poder, escucha esa canción Y pon las pilas a tu corazón Rompe barreras en tu imaginación Y saque a tu talento y tu pasión Todo es posible si te atreves a soñar Si es la paz de tu zona de comodidad Un horizonte y un camino por andar Un sueño que algún día será realidad Todo es posible si te atreves a soñar Si es la paz de tu zona de comodidad Un horizonte y un camino por andar Un sueño que algún día será Un sueño que algún día será Gracias por ver el video